...bajas temperaturas, por lo que las autoridades están en alerta para que no traiga repercusiones a la población. Las autoridades se encuentran en alerta amarilla ante las condiciones climáticas que se han registrado en los últimos días. Desde el pasado martes, diferentes regiones del país registraron lluvias, producto del ingreso de humedad. El miércoles se registró un amanecer con disminución de las temperaturas, y en el transcurso de este jueves, la velocidad del viento se ha incrementado, ...reportándose en algunas áreas entre 30 a 50 kilómetros por hora. Asociado al frente frío, se prevé que la lluvia del norte al centro continúe, mientras que regiones de occidente, centro y oriente tendrán incremento en la velocidad del viento, condición que actualmente se monitorea con autoridades, cuerpos de socorro y delegados de la Conred, quienes se mantienen en alerta amarilla. Se recomienda a la población atender las indicaciones de las autoridades, evitar exponerse al peligro, considerar el incremento en la velocidad del viento, y asegurar los techos de lámina con el material adecuado, tener presente que por el fuerte viento podrían registrarse colapsos de vallas publicitarias o árboles en diferentes áreas del país. En las últimas 24 horas, se reportó el ingreso de 129 personas en los distintos albergues, a quienes se les ha hecho la entrega de un kit de higiene personal, raciones individuales, agua pura, frazadas y el uso de las diferentes instalaciones.